¡Gracias, amigas! El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros Con su vida, fans El aplauso para Aire Sur, aromas y caballeros ¡Esta es así! ¡Juera! 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 ¿Pero qué se van a contraar si no bailo? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Atención, palón que está masticando chicle! ¡El que está masticando chicle! es porque su bigote está creciendo y la mujer que está chupando chupetín es porque le gusta chupar listo hay que sacar siempre la cervecita vamos y caballeros gracias a la comisión organizadora de 2019 gracias a quien es amigo a don Tomás Pérez gracias amigo Carlitos a don Antonio Rivera los convocados de la reja el día de hoy para decir que tenemos algo muy importante nos pide que esta canción triste final tenemos aquí como más y para decir que estamos pide que esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!